Nunca, por lo menos en el caso nuestro, cuando fuimos a un barrio a presentar la película, la gente se quedó con la película nada más. La gente discutía la película. Y la discutía en cuanto a su realidad y en cuanto también a lo que pasaba ahí. Algunos corregían la película, en el sentido de que no era de determinada manera, o que sí era de determinada manera. Porque ellos sabían, de alguna manera, que si la llevábamos por ahí y no estaba en el otro cine, era como una intuición, era porque estaba pasando algo. Sin embargo, este cine era subversivo, porque además era un cine nacional que apuntaba a la realidad nacional. Este es el interior de una vivienda, y así son todas. Tienen un solo ambiente reducido, sin luz, sin agua, sin letrina y piso de tierra. Aquí duermen 12 personas. Los mayores ocupan las camas por turno para dejar sitio a los niños. En ningún hogar se come a las horas regulares. No existe la mesa o algo parecido donde se reúna la familia para tomar los alimentos. La comida es cuando hay arroz, arepa de maíz o pasta. Nadie come carne. Nadie come huevos. Ningún niño toma leche. Roque Galton decía, los artistas o son payasos, o son sirvientes, o son enemigos de la burguesía. En el momento en que llega Caldera a la presidencia, que nombra a Carlos Ginamba al gobernador de Caracas, la dirección de civil y política emitió una ordenanza que determinaba que al proyeccionista que agarraran pasando películas en algún barrio, lo ponían preso, lo ponían preso y lo ruleteaban y el proyector lo quemaban y lo destruían el proyector y la película la quemaban. Montones de cinecluistas que estuvieron presos, pero incluso hasta eso mismo no trascendió, porque eso no era noticia para ese momento. Los cineclubes se acostumbraron a manejarse con un proyector de 16 sobre el hombro y en condiciones mínimas, o sea, en las condiciones más peligrosas, pero como te digo, era un acto subversivo pasar una película y opinar sobre ella mucho más. En aquella época tú no podías salir con una cámara, porque inmediatamente era sospechoso. ¿Qué era lo que cargaba? Era un régimen democrático, pero absolutamente facho, fachista. Una Semana Santa, íbamos a proyectar películas allá, en una escuela de monjas. Nos agarraron en el cabala del guapo, llevábamos películas de estudiantes que no eran consideradas correctas políticamente por los gobiernos de ese momento y tuvimos más de tres horas detenidos porque llevábamos la ciudad que nos ve y el pueblo de lata. Yo vine aquí porque en Barcelona la gente se está muriendo de hambre. Yo creo en la brutalidad mía, de que el gobierno tiene una familia tan grande, que yo era mejor de buscar manera de esta gente, porque el gobierno, si tomara en cuenta el pobre, bueno, pues no viviera uno como está viviendo ahorita. Oye, te lo voy a decir, el gobierno no toma en cuenta a uno cuando se aproximan a la selección. Se lo bajan a un encaminón como cochino. De dónde esté, le van a comer, le van de todo, porque conmigo lo hicieron una vez. Pero además pasó algo, teníamos también, llevábamos también el inmigrante de Charlie Chaplin y esa fue la película que nos salvó porque, entre comillas, nos salvó, digamos, hizo que nos permitió que nos dejan libre porque era Chaplin. Entonces Chaplin se consideraba, fue considerado por estos señores guardias nacionales como algo muy inocuo, como algo que no tenía un mensaje político, cuando tenía un mensaje político que todos conocemos que tiene. Esto, como todo, si se daba en la película, se dio también incluso en la crítica. Una revista que salió, que se llamó Cine al Día, era una revista donde los críticos analizaban el cine latinoamericano, venezolano y mundial, que además estaba reflexionando desde el cine todo esto que estaba sucediendo en el mundo. O sea, esa identidad nuestra, de dónde venimos. Y mucha gente que en ese tiempo no solamente estaba en la, en, estaba por supuesto activo en los cineclubes, estaban en la ley de, los proyectos de ley de cine que salieron en varias universidades del país. La universidad convocaba a la sociedad a reflexionar y de hecho los primeros proyectos de ley de cine datan del 66. Hay una efervescencia que se está viviendo y por supuesto, así como se organiza la FEBEC en el 74, está la asociación de autores cinematográficos. Hay una conciencia de ese autor de que quiere, se tiene que agremiar para defender sus intereses. Una cosa tiene interesantísimo dentro de ese proceso el cine venezolano, que es que el cine venezolano arrasó con otros modelos y empezó a imponer un cine de contenido social. El cual la, la, la burguesía y la derecha empezó a desprestigiar, como que decíamos grosería, como que no llamamos un cine marginal. Bueno, pero si el país era eso, ¿de qué se iba a hablar? Más bien, viendo la, el aspecto positivo de eso, era un cine comprometido, un cine social. Así, muchos de los directores, de esos que yo digo exquisitos, jamás hubieran pisado un barrio o un cerro. Cuanto más un barrio, pero un cerro menos. Entonces, ellos empiezan a comprometerse con un cine político social. ¡Molicía! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Intentó sacarme la cartera. Estos ladrones, lléveselo preso. Señor agente, señor agente, yo soy su tía, él no está robando nada, nosotros me está pidiendo algo. ¿Qué entiendes? Pidiendo así como yo, me está robando la cartera. Tienes que acompañarme para que ponga la denuncia. Pero mamá, allá en el RT nos tratan como si fueran los perros. Y estando presa allá, yo no la puedo ayudar. Y usted necesita billete. ¿Hasta cuándo va a estar haciendo el panache y ganar casi nada? Desde que tu padre se fue, lo hago, y no hemos pasado hambre. ¿No hemos pasado hambre? ¿Será que no nos hemos muerto de hambre? Todos los cineastas eran comunistas. Lo que comentó Rómulo fue que, bueno, entonces ahora el cine en Venezuela lo hacen solo los perdedores. Los perdedores, los que perdieron la guerra, son los que tienen el poder. Si bien los 60 y 70 fueron ese auge de esa conciencia popular, lamentablemente en los 80 y 90 fueron la derrota al movimiento popular. O sea, una derecha, una asunción del poder de la derecha en toda Latinoamérica, ¿verdad? En los 90 tenemos el neoliberalismo campante, hablando del fin de la historia. Y bueno, afortunadamente ese fin de la historia hizo crisis. Y ahora estamos desde este momento como un auge. Hay un auge no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica. Ya hay otra forma de esa lucha, si se quiere, pero sigue siendo esa misma lucha de los pueblos de siempre.